Cuento que este fin de semana estuvo espectacular, sobre todo para la gente que gusta mucho del humor. ¿Ah, sí? El maestro, el colombiano Peter Albeiro se presentó en el teatro René Moreno. ¿Cómo estuvo? Un show espectacular. Si te lo perdiste, te lo perdiste nomás, pues. Aquí le mostramos los mejores momentos. A uno le ofrecían leche. ¿Y qué le daban? Pues leche. ¿De cuál? De la única que había, ¿o no? ¿Sí, claro? Es más, se la llevaban hasta la puerta de la casa. ¿Aquí en Santa Cruz era igual? ¿Sí? Un lechero, ¡la leche! Y a uno de niño, ¡vaya a ver por la leche! Y uno salía con una ollita pequeña. Varón que se respete ese escaso de nalgas, ¿sí o no? Si usted es un hombre que le vea mucha nalga, dude. No, es normal. Un varón con nalgas no pega. Esas nalgas le terminan coqueteando a otro. El reconocido monólogo colombiano Peter Albeiro ante todo su público cruceño. Muchas gracias a todos. Feliz de estar en Santa Cruz de la Sierra nuevamente. El cariño de su gente, el apoyo que me brindan. Feliz de volver. Y bueno, un abrazo para todos. Bueno, además de hacer reír a la gente, el show de Peter Albeiro lleva un buen mensaje. Pues trato de buscar en el show de inspirar a la gente a ser feliz, a tomar las cosas con calma, a ser positivos. ¿Qué tal, amigos? Soy Peter Albeiro. Quiero saludar a toda la gente de UNITEL. Un abrazo muy especial. Dios los bendiga siempre. Chao. Si alguien llega tarde, ustedes me hacen una seña, ¿sí? Entonces yo voy a decir, muchas gracias Santa Cruz, esto fue todo por hoy. Dios los bendiga siempre.